Gracias, Coco. Estamos ya listos para charlar con Rosario Díaz Araujo. Ella es crítica gastronómica, amiga de la casa, por supuesto. Ro, buen día. Bueno, buen día. Bienvenida. Muchas gracias. Acá estamos con la gondolera nuevamente. Exacto, porque le contamos a la gente, por allí, para quienes no nos han visto, Rosario escribe en elsol.com.ar y dentro de Más Gourmet hay una sección denominada La Gondolera. Ahí la estamos viendo. Bueno, ella todo el tiempo recorre los supers y te recomienda excelentes productos. Te los detalla, los prueba, los cocina, te cuenta la relación precio-calidad. Bueno, de todo. Interesantísimas las notas de Rosario Díaz Araujo, las estamos viendo en pantalla. Y hoy, justamente, viene a contarnos mucho más. Arranquemos justamente por contar a la gente, para quienes no nos han visto antes, La Gondolera. ¿Qué? Yo ya hice una introducción, pero es suya la sección, señora. La Gondolera, y si no, también llamada... La Chica Changuito. Exactamente. Bueno, lo que hago todas las semanas, voy a los super, o al Mercado Central, o a dietéticas, almacenes, y busco productos novedosos. Todo esto que vemos en la góndola y que no nos animamos a comprar, porque no sabemos de qué se trata, o no sabemos si después lo voy a poder cocinar. Me han contado por ahí que Coco ha comprado semillas desde que las tiene ahí, durmiendo la fiesta. Las tiene guardadas hace un tiempo, pero bueno. La idea es agarrar estos productos, llevarlos a casa y hacerles como un pequeño análisis y ver si se lo recomendamos a la gente que lo compre, de acuerdo a la relación que tengan de precio-calidad, o las características que tenga el producto en sí. Muchas, porque yo escuchaba a mucha gente que te dice, ah, si no es marca conocida, yo no te la compro. Si no es marca conocida, yo, viste, prefiero pagar un poquito de más, tal vez, pero hay muchos productos por descubrir. Hay muchísimos. La verdad que uno que yo que voy por ahí con la mirada un poco más atenta... Más aguda. ...voy descubriendo estos productos que, como soy cocinera, siempre me llaman la atención, entonces los llevo a casa y hago una primera prueba para que, eso, que no te claves, viste. Sí, 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 me clavo, no te claves, nunca te... es un horror, porque viste que nos pasa a todas que vos decís, uh, no, me clavé con esto, me arruinó la preparación, quedé mal por ahí si invitaste amigos, quizás está bueno, viste, parar la oreja, parar el ojo, y Rosario nos ayuda a eso. Hoy, ¿qué producto nos vas a presentar? Bueno, por primera vez traemos un producto que, digamos, no tiene marca, sino que es una materia prima en sí. Entonces, lo que hemos traído hoy es quinoa. Acá en la fuente hay dos tipos de quinoa. Sí, lo estamos viendo. Y tienen diferentes colorcitos. Esta la compré en un lugar, esta la tenía en casa, y esta la compré ahora en un almacén de ramos naturales, que se llama. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Fui y compré para traer, y justo había dos variedades distintas, me pareció interesante mostrar. Son semillas, recién decíamos. Mirá, hay como un dilema, justo estábamos viéndonos. Entonces, se dice que es una semilla, también se dice que es un pseudo cereal. Ajá. Se dice que está en la lista de los pseudo cereales junto con el amaranto, que también lo conocemos, pero hay una, han pedido que lo quiten de la lista de los pseudo cereales porque al no contener gluten, igual que el producto que vimos la semana pasada, han pedido que lo quiten porque la gente identifica los cereales con el gluten. Entonces, han pedido que lo quiten de esa lista. Ah, mirá vos, mirá vos. Y hay muchísimas, recién lo decías, ¿no? Sí, infinita, qué sé yo, cien variedades de quinoa, de acuerdo a donde se produzca, si es en Bolivia, en Perú, es un, este grano, esta semilla, es típico de la zona andina, es precolomino, dice que se consume hace más de 5.000 años o 6.000 años, y es un superalimento. Ajá. ¿Por qué es un superalimento? A ver, ¿qué cualidades tiene? Mirá. Para quienes por allí no lo conocen, no lo prueban demasiado, hasta nunca lo han probado, ¿por qué no? Tiene 8 de los aminoácidos esenciales para el cuerpo, es una fuente de proteínas, tiene el doble de proteínas que el resto de los cereales. Sí. Tiene vitaminas, calcio, es impresionante, realmente para el cuerpo es maravilloso. Es buenísimo. Tiene bajo índice glucémico, por lo tanto las personas que tienen diabetes, que no pueden tener estos picos, es muy recomendable. Además, es una fuente de fibra buenísima. Realmente es un alimento maravilloso para incorporar en nuestra dieta. Me gusta, es un alimento maravilloso, te dice Rocío Díaz Arauzo, para incorporar a nuestra vida, a nuestra dieta. ¿Con qué preparación? O sea, yo soy reconte ignorante, nunca la usé. Mirá. ¿Con qué la puedo acompañar? Lo primero que hay que tener en cuenta con la quinoa es lavarla muy bien. Ah, muy bien. La quinoa tiene una característica que le dicen la saponina, que si no tiene gusto a jabón. Entonces, si no la lavamos bien, hay que lavarla. Lavarla, 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 hasta que se levada, hasta que yo la agarro y tucu, tucu, tucu. Exacto. Esa es la primera característica, porque mucha gente compra la quinoa, la lleva a casa, la hierve y tiene un sabor a jabón espantoso. Entonces, no la puedes comer y dicen que la quinoa es una porquería. Ah, miren. Pero en realidad, porque no han tenido en cuenta, este dato tan importante que es lavarla muy bien. ¿Qué significa? ¿Lejarla...? Sí, la tenemos que lavar, enjuagar bien para que se le vaya esto, ¿sí? Ajá. Ok, ok. Pero Nico, Nico, Nico porta desde la cocina muy bien. Este, no, digo, por ahí hay que dejarla como una noche. No, no hace falta dejarla en remojo, es lavarla, ¿sí? Ok, perfecto. Y después, se cocina igual que un arroz, diríamos, con la misma proporción de agua, una taza de quinoa por dos de agua. Y se cocina 15 minutos. ¿15 minutos? O sea, no hay excusas para decir, llego a casa y no tengo tiempo para hacer comida sana, para comer bien. Sí, sí, sí. No hay excusas. Miren, ¿es rendidora? Sí. ¿Es rendidora? Rinde mucho y la verdad es que es muy rica la consistencia. Yo la recomiendo muchísimo como reemplazo del arroz, que por ahí es el arroz que nosotros estamos acostumbrados a comer, que es el arroz blanco. No, de verdad que no lo hice dicho. Ha perdido la fibra, ha perdido todas las cosas que son más valiosas nutricionalmente. Entonces, la quinoa como reemplazo del arroz. Por ejemplo, en un guiso, donde pondríamos arroz, en una sopa, en ensaladas, adentro de budines, para rebozado. Mirá, mirá. Claro, como para hacer costras. Como para hacer costras. Así y tal. Licos de cocina más. Licos de cocina más. Pero nos ayuda, está bueno, está bueno. Genial. Que entre todos podamos ver para qué sirve. Por ejemplo, para hacer un risotto. Ah, mirá. Para hacer un arroz con leche. Es buenísimo, no se me hubiese ocurriendo tanto, debo decir. Mirá. Para agregar en las ensaladas. Sí. Como decía recién la doctora, fuente de proteínas muy alta y de altísima calidad. Para los vegetarianos. Va en tantas preparaciones, me encanta. Muy bueno. Perfecto para los celíacos, por supuesto, que no pueden tener intolerancia al gluten. Así que los estamos teniendo bastante en cuenta y justo dos semanas hemos traído productos que son aptos para ellos. Exacto. Ya te pregunto el puntaje que le pones. Precio. Importante. Precio. Bueno, ese es el pequeño detalle. Es cara la quinoa. Es cara. Entonces, yo decía, pero cómo puede ser si es un producto nuestro, es andino. ¿Por qué es cara? Porque tú, en el año 2013, que fue el año de la quinoa, tuvo una explosión tan grande en todos los mercados del mundo. Los nutricionistas, los chefs, todo el mundo se volvió loco con la quinoa. Entonces, hubo tanta demanda y poca oferta que el precio se fue a las nubes. Pasó de ser algo que era la comida de los indios, regalada, a ser un producto casi de lujo. En este momento, el kilo está a 150 pesos. Ajá. ¿Sí? Igual, justo igual que los fedidos de arroz. Justo igual. Pero, en este caso, me parece que es mucho mejor alimento la quinoa que los fedidos de arroz. Entonces, yo lo recontra recomiendo. O sea, que vale la pena. Sí, y además, rinde bastante. Es rindidora, lo dijimos recién, tal cual. Para cerrar, Ro, te digo, ¿qué número le ponemos en relación precio, calidad y utilidad? Que le damos a la quinoa. ¿Qué hacemos? ¿Qué número? Yo le pondría un 8. ¿Un 8? Solo por el precio le bajo estos dos puntos. Si no, para mí sería un 10. Un 10 total. Un alimento maravilloso, la quinoa, que vale la pena incorporarlo en las comidas de todos nosotros. Pero, perfecto. Con eso nos quedamos con esa frase, vale la pena incorporar la quinoa, el alimento de todos los días, a nuestra dieta, a nuestra vida. La despedimos con un fuerte aplauso a Rosario Díaz Arauto. Muchas gracias. Es una diosa. Muchísimas gracias.